¿Ella le contó que se drogaba? Sí, me contó ella, ella con su palabra. ¿Qué le dijo? Me dijo, yo me drogaba, tu hijo, el santo me sacó de eso, por eso también me trajo para acá, me ha hecho. Y bueno, después así ella apareció embarazada y bueno, después se fueron al campo y mi mamá le dio un lugar, un espacio porque él lo necesitaba. En esos tiempos nació Axel y ella lo tuvo hasta un año y tres meses por ahí, quitó los pechos y se vino a llevar acá. Él traje nada a su hijito bien, todos le conocen allá a él. Hay que preguntar a la gente sanitaria de allá, sabe, bien que llegaba, él hacía controlar su hijito. Todo, todo se preocupó él, totalmente su hijo, porque él amaba su hijito. Y la madre no estaba. Ella no estaba, ella estaba ausente todo el tiempo. Ese miércoles, Nancy tenía que venir a buscar a su hijo para llevárselo definitivamente. Sí, definitivamente porque la autoridad ya no lo, dijo que no lo permitía que lo tuviera él. Un día Dios hará justicia, Dios se encargará de las cosas. Yo creo que fue un accidente, no sabemos lo que pasó, solamente estaba él con los chicos. Ella ya se había caído, jugando ya se había caído, tenía un golpe acá en la cabecita. Ya tenía un golpe hace dos, tres días anteriores, ya se había golpeado. ¿Tú te fue a la autopsia o no? Sí, yo estuve todo el día presente. A nosotros, por ejemplo, la fiscal nunca nos, y lo que estaban ahí a nosotros nunca nos dijo nada. El Estado tiene que dar políticas públicas para la gente que menos tiene. Es decir, no estoy pensando en la culpabilidad del Estado, estoy diciendo un pensamiento y me hago cargo. El Estado tiene que dar políticas públicas para toda la gente que menos tiene, para que recurra, pero tenga una solución. La justicia tiene culpa, una pata, pero la otra pata es del Estado, no es solamente la justicia. Los protocolos no funcionaron, entonces, ¿se plantean algunas modificaciones al mismo? No, perdóname, no estoy diciendo que los protocolos no funcionaron. El niño muerto, Ministra. Sí, pero los tiempos de la aplicación del protocolo es lo que no funciona en la aplicación de unos y otros. Por eso te digo que yo acepto la articulación. ¿Entonces se puede modificar estos tiempos a los que usted hace la ley? Es lo que estoy planteando. No es el protocolo en sí, es la aplicación de quien tiene que ejercerlo en el tiempo que corresponde. Y eso amerita, como lo tomo de parte de la justicia, yo lo tomo. Y entonces nos sentemos todos a revisar esto para que no haya baches, es lo que te digo. O sea, no es la modificación del texto, sino la acción y la medida de los tiempos de cada uno. ¿Entre el Ejecutivo y la justicia? Claro. Yo interpreto claramente que tiene que ser así. ¿Y la gente no cree en la justicia cuando pasan estas cosas? ¿Y no era necesario sacar a los niños de ese hogar? No, porque no había indicios de violencia por parte de nadie. O sea, la violencia era de los adultos. Varias veces la sumergió en el agua. Y eso está acá en el informe de esto. Está acá cuando fuimos a Soria. Está acá cuando fuimos a verla a la psicóloga Cabrera. Ana Cecilia Gómez era violenta con los chicos. Son todas situaciones que por ahí son bastante difíciles de comentar, pero es una realidad de lo que sucedía. No haber visto ningún tipo de indicio de violencia de las señoras y los hijos.